irnos en vivo hasta la victoria porque pese a que supuestamente se había acabado esta masa que cobraba cupos encabezada por el alcalde de este distrito, aún lo siguen haciendo en el mercado de frutas así que nos enlazamos con Talía Agaray Talía, muy buenos días ¿Estamos con Talía? Vamos a regresar en breve con ella porque es una situación preocupante, sin embargo vamos a continuar ¿Ya tenemos a Talía? A ver, Talía ¿La tenemos? Muy bien, adelante ¿Me escuchas? Sí, claro, adelante ¿Qué tal? Buenos días, Mabel, estamos en el mercado de frutas y lamentablemente aquí el desorden continúa, mira tú cómo están en este momento en las calles, llenas de estos camiones y es que los comerciantes están haciendo la denuncia el día de hoy porque el cobro de cupos aquí continúa se supone que hay una nueva administración en la alcaldía, pero el desorden y el cobro de cupos continúa aquí en la victoria, vamos a ingresar al mercado porque los comerciantes nos han contactado el día de hoy para poder realizar la denuncia Señor, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en el mercado de frutas o lo que continúa ocurriendo? Buenos días, buenos días señorita acá hoy en día seguimos con el problema de la cobranza cobranza a los diferentes comerciantes y tanto a los carros y tanto a la a los comerciantes y tanto a las personas que venden comida ahorita ahorita estamos con una corrupción que los señores van a tener que pagar 25 soles pero ya no ya no a una sola persona sino van a pagar ya no van a pagar de todo sino una sola persona se va a encargar de cobrarle a todos a todos los señores para que el señor Willy Cuadros de la administración al señor le den ese dinero a ver, lo que estamos viendo en este momento son los puestos formales dentro del mercado de frutas a ustedes les están amenazando que les van a comenzar a cobrar algo que es indebido señorita acá tenemos las pruebas que el señor sigue cobrando con las acá señorita seguimos con las cobranzas de las a ver, acá tenemos unos unos tickets que son estos tickets a ver, vamos a mostrarlo vemos aquí claro para que quede claro quien está cobrando de comisión de administración mayorista quien está cobrando esto el señor Willy Cuadros Bonillas sigue cobrando o sea, no es la municipalidad aquí está la prueba correspondiente que el señor sigue cobrando aquí está vamos a los baños entonces el que cobra es el administrador de este mercado y no la municipalidad no señorita el señor Willy Cuadros Bonillas sigue cobrando en el mercado de frutas ¿por qué conceptos? y extorsionando a los que venden comida y a los mismos comerciantes que estamos dentro del mercado y todo el perímetro del mercado lo sigue cobrando los señores entendemos que el administrador que nos menciona el comerciante Willy Cuadros está realizando este tipo de cobros a las personas que están vendiendo aquí afuera entonces el administrador está prácticamente llenándose los bolsillos a merced de los comerciantes ambulantes de afuera así es señorita así es aquí está la prueba aquí está la cobranza esa es la prueba que el señor cobra aquí está la prueba señorita ¿cobra de qué talidad? las personas que venden comida las que también estacionan afuera así es señorita así es por la vía pública ¿está cobrando por usar la vía pública? sí, precisamente lo que nos lo que nos comenta es que precisamente estos tickets los han recogido de las personas que venden afuera los que venden en la vía pública el dirigente de este mercado está cobrando porque las personas puedan vender afuera efectivamente aparte de eso el dirigente el señor Willi Cuaros ha contratado delincuentes para extorsionar el señor Cuaros a nosotros nos obliga que nosotros tenemos que pagar por el ingreso de los carros a nuestro centro de trabajo nosotros no tenemos por qué pagar si no pagamos nos manda a sus matones a golpear acá tengo acá está la prueba del delito donde el señor Cuaros está extorsionando a los comerciantes y a los transportistas estamos hablando de los carros que vienen también a dejar la mercadería a ustedes ellos esos carros se estacionan afuera y por esos carros les cobran así es él cobra los carros que se estacionan afuera y adentro y si no pagan los choferes los van a pegar con sus matones que tienen bueno en caso no puedan ellos estacionarse afuera ¿dónde tendrían tienen un lugar donde estacionarse ustedes por qué tendrían que cobrar no tenemos lamentablemente que él es el que el que cobra de todos los carros que ingresan como hemos visto Mabel afuera en la avenida por ejemplo Nicolás Arriola en la puerta número 5 está llena de camiones y todos estos pagan ¿cuál es el monto que pagan? el monto que pagan está pagando 200, 300 soles ¿suales? por carro por carro por carro por carro que se estaciona por descarga claro ¿cuándo viene ocurriendo esto? porque la municipalidad tendría que realizar una fiscalización aquí entendemos que hay una nueva gestión del señor Harry Castro ahora mira ellos están ellos a nosotros tienen secuestrados más de 18 años no pagan 18 años ellos tienen que rendir una cuenta 63 millones de su administración últimamente estamos conversando con el nuevo alcalde justamente para que ellos también denuncien él tiene que rendir cuentas a la municipalidad por su administración está hablando de la administración el nuevo alcalde Harry Castro va a hacer algo ¿les ha prometido? sí nos ha prometido que va a fiscalizar el ingreso de los 18 años de su administración a cuadros ya va a más de dos semanas en realidad que se tiene ya Harry Castro en la nueva gestión ¿cuáles son los avances? porque ustedes nos llaman porque todavía los están extorsionando les continúan cobrando la verdad que todavía la municipalidad no está tomando cartas en el asunto nosotros lo que pedimos al presidente de la república Martín Vizcara que intervenga Mercado de Vistas Frutas me gustaría que intervenga porque los policías tampoco están no están colaborando con nosotros están colaborando mejor con cuadros me parece que cuadros están coludidos tanto la comercialidad y Herbateros como otras comisarías están a favor de cuadros ¿ustedes sinceramente creen que algún día van a dejar de vivir en medio de esta situación el cobro de cupos las amenazas? yo pienso que algún día tiene que terminar porque ya muy pronto vamos a propitar en nuestros puestos esta es la situación Mabel, Pamela que viven los comerciantes en este momento del mercado mayorista se indican de que todavía se les sigue cobrando este cobro de dinero aproximadamente 300 soles mensualmente un cobro ilegal se les cobra a ellos por permitirles de que los camiones puedan estacionarse claro que si es un cobro ilegal es un cobro ilegal talía que ni siquiera tiene un registro así es y hace aproximadamente dos semanas hicimos un enlace desde ahí y fiscalizadores de la municipalidad de la victoria realizaban un operativo para evitar este cobro y no solo eso sino también evitar que se adueñen estos camiones de las pistas y que se origine un caos a los alrededores lamentablemente esto es flor de un día y como hemos visto en la victoria lamentablemente las mafias trascienden a todos los alcaldes a todas las gestiones el próximo alcalde podrá hacerle frente a todas estas mafias porque vemos que no solamente es una sino es en todos estos lugares donde hay mucha producción ¿verdad? es una oportunidad de negocio para las mafias para que ellas puedan estar ahí enquistadas y desde hace muchos años no solamente en el mercado de frutas sino también en Gamarra como ya lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones y esto tiene que cambiar ¿qué se espera entonces para declarar en emergencia este distrito tan importante donde la economía de nuestra capital se mueve día a día? esperemos que esto cambie pronto con la nueva gestión no lo sabemos porque la verdad como ha ido la cosa en la victoria ha estado de mal en peor le deseamos la mejor de las suertes pero que también haya una fuerte posición del gobierno central alguien más tiene que ayudar a los alcaldes de la victoria porque estamos hablando de que es un punto importante para la economía de nuestra ciudad así es Mabel 6 ¡Gracias!